Para quienes deseen conocer los locales que estarán disponibles para rematar en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General, este martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana se realizará una visita con el fin de que los puedan conocer. Precisamente la Municipalidad de Pérez Celedón sacará 11 espacios, de los cuales 10 están ubicados en el Mercado Municipal y 1 en la Terminal de Autobuses. El proceso se realizará el martes 13 de septiembre por medio del Sistema de Compras Públicas y COP. Las personas interesadas en participar deben tener firma digital e inscribirse en el mismo. Los locales que se sacarán a remate tendrán montos variados como base. El local con el monto más bajo será por 1.451.000 colones aproximadamente y el demás monto en 3.180.000 colones como base. Bueno, sería el segundo remate que tenemos programado, tuvimos el primero en marzo, ahora tenemos programado para el 13 de septiembre un remate más. Bueno, un poco cuéntanos, vemos que hay muchos espacios bastante disponibles, áreas, ¿para qué serían estas? Nosotros tenemos programado para el 13 de septiembre el remate de 11 locales comerciales, 11 locales que están disponibles para diferentes actividades comerciales, carnicerías, bazares, fruterías, parasodas, para todo tipo de actividad comercial y la fe es poder abarcar la mayor cantidad de personas, de nuevos concesionarios que estén interesados en tener una actividad comercial dentro de las instalaciones del mercado. Cualquier persona puede participar en el proceso, ¿hay algún requisito? Lo interesante de estos remates es que son una subasta pública, disponibles para cualquier persona que quiera participar, requisito indispensable, ser nacionalizado costarricense, tico y estar inscrito en la página de internet del SICOP, el SICOP es una plataforma virtual en internet por medio del cual toda institución pública genera, hace compras y esa es la plataforma por la cual se va a hacer el remate. Sobre los cuestionamientos de que algunos de estos locales todavía están en la vía judicial, el funcionario detalló que hicieron todos los procesos y que se pueden sacar a remate sin ningún problema. Para la municipalidad de Pérez Celedón el proceso judicial ya finalizó, tenemos sendos, resoluciones de los tribunales en donde ha dado a favor de la municipalidad el proceso que en algún momento se inició con respecto a las tarifas del 2015-2019, entonces para la municipalidad esos locales están libres, están disponibles y por ende están en un proceso de subasta pública de remate. Para más información pueden comunicarse a los números telefónicos 2220-6766, 2220-6767.